Desde las palmas San Juan de Tepeques Llega la marimba Visión Cristiana ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que a su nombre quiere oír? ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucitan? ¿Quién es ese que en su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los muertos resucitan? ¿Quién es ese que en su nombre quiero oír? ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los muertos resucitan? ¿Quién es ese que en su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Y con el sabor inconfundible llega la marimba visión cristiana Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz